Aplausos Probablemente tendríamos que dedicar una jornada completa para hablar y presentar a un hombre que nació cantando y en el lugar de un pan llegó con una guitarra debajo del brazo. La música la lleva en las venas, omnipresente en su vida, lo que se dice un melómano, de forma que posee una de las mayores colecciones de música de España, alcazareño por los cuatro costados. Desde bien pequeño empezó a componer canciones y fue su hermana Mari quien le diera la réplica, junto a su hermano Eusebio y ahora a sus hijos y nietos. Ha formado parte en formaciones musicales que en los 60 se iniciaron y algunas han llegado a nuestros días, con colaboraciones esporádicas como con la célebre Orquesta Iberia, entre otras. Su contribución a la canción regional manchega ha alcanzado su mayor cota de popularidad con Así es la mancha o Así es mi tierra, de la que es autor y también de otras canciones que hoy forman parte del repertorio de coros y rondallas de música popular. Persona cercana, conversador nato y afable, se asoma con sus dulces sensaciones a contagiarnos de su pasión por la música. Y así es que, por su contribución a la música popular manchega, es por lo que la Asociación de Coros y Danzas reconoce su labor a Ricardo Monreal Ruiz. Lo entrega José Manuel Fernández, coctorista de coros y danzas de Alcazar de San Juan. Gracias. 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 Muchas gracias. Me dijo José Manuel que iba a llorar un día. Y lo has conseguido, ¿eh? Bueno, estoy aquí en este reconocimiento, sí, por mis canciones que compuse en los años 60, pero si no hubiera sido por mi hermana Mari seguro, segurísimo de que no estábamos aquí ni mis nietos, ni mis hijos ni un servidor así que muchísimas gracias a ella y que siga cantando así en la mancha y otras canciones con este gran coros y danzas de Alcázar de San Juan muchas gracias aplausos